Todas las familias felices se parecen, pero cada familia infeliz tiene un motivo especial para sentirse desgraciada. Esta es la primera frase de Ana Karenina y, en mi opinión, uno de los mejores principios de la literatura universal. Aparte de una verdad como un templo. La novela que os traigo hoy narra la historia de una familia infeliz. Bienvenidos a Trotalibros. La licència de pilot privat va començar com un joc, saps? Però volar enganxa. Enganxa no saps com, amb la qual cosa sempre en vols més, vols volar més. A terra et tires el dia pensant a volar, i a l'aire arriba un punt que les excursionetes d'aeroclub ja no t'omplen. Aviat tens la necessitat de prendre altres màquines, perquè és una necessitat vital, i això significa que necessites viure, de fer volar aquestes màquines. I la necessitat és tan, tan forta, la Sara s'ha d'aclarir la veu, el registre li canvia sol, que potser ho perdré tot, i saps què et dic? Que ja no m'importa. En este canal ja us he hablado más de una vez de Marta Rujals. Sorprendió a toda Cataluña con su debut Primavera, Estiu, etc. Y después publicó su segunda novela, L'altra, que a mí incluso me gustó más que la primera. De todas las novedades literarias de las que hablé en otro vídeo os dejaré aquí abajo el enlace. La que más ganas tenía de leer, sin duda, era la tercera novela de Marta Rujals, Alcel no es para tu tom. Que, por cierto, en el vídeo sobre las novedades literarias cometí un pequeño error diciendo que Marta Rujals era un seudónimo. Marta Rujals no es su seudónimo, es su nombre real. Lo que pasa es que esta escritora preserva mucho su intimidad. Y ni va a presentaciones, ni a conferencias, ni hace firmas... Es como Cormac McCarthy, que no oculta su identidad, pero sí preserva su intimidad. Así aprovecho para hacer la corrección, porque alguien me lo dijo, e investigué un poco y vi que era verdad, que Marta Rujals era su nombre real, no era un seudónimo. Dicho esto, vamos a hablar de esta novelaza. Y digo novelaza no solo por el número de páginas, sino sobre todo por la historia escrita en ellas. En el Cell no es para tu tom, Marta Rujals nos narra la historia de la familia Costa, que vive en un pueblo cercano a Barcelona que se llama Casas. La narración arranca cuando Eva, tras muchos años de haberse instanciado de su hermana gemela, Sara, la llama desesperada. Y es que la hija de Eva, que se llama Ona, a sus 20 años de edad ha huido de casa. No sin antes hacerle saber a su madre que está embarazada. Aunque por algo que pasó en el pasado y que el lector en un principio desconoce completamente, Eva y Sara han tenido una nula relación a lo largo de muchos años, Eva sabe que su hermana Sara es la única que puede hacer entrar en razón a su hija Ona. Ya que ésta siempre ha admirado muchísimo a su tía Sara. La tía que trabaja de piloto de aviones. La tía que ha viajado por todo el mundo. La tía que siempre ha ignorado las convenciones. La tía que no ha ligado su vida ni se ha comprometido con nadie nunca. Eva, con ayuda del hermano pequeño, Pep, consigue convencer a Sara para que venga unos días a casas y acordar los tres un plan de acción para abordar la situación con Ona. Sin embargo, esta reunión despertará fantasmas del pasado, abrirá viejas heridas. A través de constantes flashbacks vamos conociendo la historia de los tres hijos de la familia Costa. Desde su infancia hasta ese momento. Vamos conociendo el fuerte carácter de la madre, la paciencia, sensibilidad y pasión que tiene por los aviones del padre, los primeros desencuentros entre Eva y Sara, los hombres que irrumpen en sus vidas, y al inocente Pep, el hermano pequeño de las dos gemelas, que desde el principio le toca hacer el papel de mediador entre ellas dos. En fin, Rujals va tejiendo de forma no cronológica la historia de la familia Costa, sobre todo de las dos hermanas gemelas, Eva y Sara, pero también de Pep. A ver, antes de decir nada de esta novela, quiero hacer referencia a dos principales diferencias que tiene esta novela con sus antecesoras. Tanto Primavera, Estivo, etc. como la otra. Y es que aunque el estilo de Marta Rujals es súper característico, también es cierto que en cada una de sus novelas sorprende muchísimo. La primera diferencia, es evidente, es la longitud de la novela. Creo que Primavera, Estivo, etc. y la otra apenas llegan a las 300 páginas, y El Cell no es para tu tom casi llega a las 600. La segunda diferencia con las dos anteriores novelas es que esta no engancha desde el principio. La compleja estructura narrativa de El Cell no es para tu tom, llena de flashbacks constantes, a la vez que la incorporación de muchos personajes en las primeras páginas puede llegar a abrumarte. Yo a lo largo de más o menos las 100 primeras páginas de El Cell no es para tu tom, me tenía que obligar a seguir leyendo, por una especie de fe que he desarrollado en Marta Rujals por sus anteriores novelas, esperando que el esfuerzo valiera la pena, pero sin estar enganchado aún. Y sí, realmente el esfuerzo vale la pena. Y es que tardé el mismo tiempo en leer las 100 primeras páginas de El Cell no es para tu tom, que lo que tardé en leer las 500 restantes. A partir de la página 100 más o menos, entras en la historia, entras en los personajes, entiendes la estructura narrativa y no puedes parar de leer. El Cell no es para tu tom es el paradigma de una novela de personajes. Sus personajes son la razón por la que no puedes dejar de leer. A medida que vas avanzando en la historia, sus personajes se van volviendo más complejos y más profundos. Enseguida ves que las dos gemelas, Eva y Sara, desde que son pequeñas quieren diferenciarse, quieren ganar identidad, seguir caminos diferentes. Y las dos incluso hacen esfuerzos para diferenciarse completamente de la otra, ser exactamente lo opuesto. Mientras Eva ya sale con chicos, Sara sigue jugando. Mientras Eva opta por un camino más convencional, más familiar, se casa, tiene hijos, etc. Sara opta por su ambición profesional, por dar la espalda a todas las convenciones. Y así con todas las cosas, o sea, buscan ser exactamente lo opuesto que la otra. En medio de esta guerra entre las dos hermanas gemelas tenemos a Pep, un chico que desde pequeño ya es inocente y sensible, y que siempre intenta poner paz entre las dos hermanas. Los que como yo os enamorasteis de la Tetralogía de Nápoles de Elena Ferrante, Alcernos para Tothom os va a encantar. Iba leyendo esta obra de Marta Rujals y me recordaba todo el rato al estilo y a la historia de Elena Ferrante. Al igual que Elena Ferrante en la Tetralogía de Nápoles, Marta Rujals nos presenta en Alcernos para Tothom una relación de amor-odio, siempre entre la rivalidad y el amor fraternal. Al igual que en la saga de Ferrante hay líos de hombres, una que huye del lugar que la vio crecer para prosperar, pero también huyendo de una vida que no quería, y otra que se queda haciéndose cargo de todo lo que deja atrás, la que huye. En fin, es muy parecida a la Tetralogía de Nápoles de Elena Ferrante, pero no parecida en plan plagio, sino parecida del mismo estilo, del mismo tipo de novela. Así que si te gustó Elena Ferrante, no te puedes perder a Marta Rujals. Ya os digo, a partir de la página 100 más o menos, no podía dejarte leer, pero es que era un sin vivir. Iba viendo cómo iban pasando las páginas, y tenía miedo de que se acabara porque cada vez estaba más conectado a todos los personajes, especialmente a Sarah, pero realmente presenta unos personajes tan complejos que no hay personajes buenos o malos, no hay villanos en esta novela, sino que son personajes con caracteres diferentes, con personajes diferentes, con ambiciones diferentes, con intereses diferentes, y a veces chocan, y chocan a menudo. Rujals sigue con su estilo intacto. Este estilo que te acerca tanto a la narración, que saca brillo a todas las cosas cotidianas, que pone foco en los detalles, que te hace disfrutar de las cosas pequeñas. Rujals es magnífica creando voces. Todos los personajes tienen su voz propia, su manera de hablar, su acento, y la historia va avanzando, y a medida que pasa el día en el que Eva pide ayuda de su hermana, y esta viene, y se reúnen los tres hermanos después de tanto tiempo, para buscar una solución para la situación de Ona, a cada momento la narración se ve interrumpida por flashbacks, que te va poniendo en los antecedentes, y que poco a poco te llevan a entender la situación. Te lleva a entender esos rencores que al principio no acabas de entender, esas pequeñas complicidades, y la manera de actuar de las protagonistas. Alcelnos para Tudom crea una especie de complicidad entre sus protagonistas y el lector, haciendo que al final el lector... Yo tenía la sensación de conocer perfectamente tanto a Eva como a Sara, como a Pep, como al padre, como a la madre, incluso podía adivinar sus reacciones. Ha sido una experiencia lectora impresionante, como cada vez que leo una novela de Marta Rujals. Y a ver... El final. Yo soy una persona que adora los finales abiertos. Ya preveía un final abierto, porque Marta Rujals termina todas sus novelas con finales abiertos. Pero este final abierto... El final de Alcelnos para Tudom me hizo pasar por tres fases. La primera fue de shock. En plan... ¿Qué ha pasado? E incluso lo compartí en Instagram, porque me quedé... Es que sin palabras. Me quedé... Un momento. ¿Qué? Adelante la story que publiqué en Instagram. Acabo de terminar la última novela de Marta Rujals, El Cernos para Tudom, y estoy... en estado de shock. No sé. Es que no sé qué decir. Estoy flipando. Que por cierto, si no me seguís en Instagram, os dejo aquí mi cuenta, porque allí comparto todas mis experiencias, tanto en Londres, como de las lecturas que voy leyendo. La segunda fase fue de furia, de enfado, en plan... Se ha pasado tres pueblos. Y finalmente la tercera fase fue en plan... Ay... Bueno... ¿Qué pasa nada? Y no diré nada más, porque mis reseñas son spoiler free. Pero si os leéis Alcelnos para Tudom y queréis comentarlo, pues me abrís en privado en Instagram y lo comentamos, porque es un final que no deja indiferente y que creo que la primera reacción de todo el mundo será cagarse en todo. A medida que me alejo de la experiencia que ha sido la lectura de esta novela, mejor recuerdo me queda de esta historia. Mejor recuerdo los momentos en los que he pasado completamente absorbido por sus personajes. Unos personajes que ahora echo mucho de menos. Cada vez me voy dando más cuenta de la magia que he vivido estos días. Así que no puedo hacer nada más que recomendaros muchísimo Alcelnos para Tudom. Muchos de vosotros me habéis preguntado si está disponible en castellano o si se va a publicar en castellano. Yo tenía la esperanza de que el hecho de que esta última novela lo publicara a Anagrama, sí que publicaran próximamente una traducción al castellano. Pero lo he hablado con la escritora y de momento no se prevé. Y de hecho, que no se van a traducir al castellano. Que ya está confirmadísimo. O sea, lo siento muchísimo para los que no hablan catalán. Porque claro, os estoy recomendando una novela que está en catalán y que no se va a traducir en su idioma. Pero por favor, los que habláis catalán, aprovechad y leed esta maravilla. No os vais a arrepentir. Ya os digo, fans de Elena Ferrante, no os perdáis esta novelaza. Y esto es todo. Dadle al like si os ha gustado esta reseña y dejadme en los comentarios si vosotros también estáis enamorados de Marta Rosales. Si habéis leído algo de ella y no os convenció, por qué. No sé, creo que es una escritora con un estilo muy propio que no deja indiferente a nadie y que da mucho que hablar. Y sobre todo, no os olvidéis de suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo. Y leen mucho. Ay, bueno, que pasará.